Pues el deporte en sí, como tal, es prácticamente nueva economía. Es una industria muy joven que está evolucionando a pasos agigantados, que tiene unas cifras económicas que todos conocemos y por supuesto que necesita llevar y ser liderada desde la mejor perspectiva. Así que, sin duda, yo creo que es un protagonista y además de aportar desde el aspecto, digamos, económico, el deporte también aporta beneficio social. Estamos en una ciudad que es un ejemplo de esto, que se transformó a través de los Juegos Olímpicos y creemos, sin duda, que este ejemplo puede traerse a la actualidad e incluso mejorarse. ¿Cómo definiría esta edición del VNU en tres palabras? La primera es calidad, es increíble el trabajo que han hecho, me parece espectacular. Por otro lado, me parece la segunda definición, integrador. Me parece que, además de tocar todas las verticales, son capaces de aglomerar temáticas satélites, como la del deporte, por ejemplo, y traerlas también hacia el protagonismo con gran calidad, como el primero de los aspectos. Y el tercero, por supuesto, colaboración internacional. Me parece que es un espacio ideal para que gente de todo el mundo pueda aportar y también, por el otro lado, aprender de todo lo que se ha hablado durante estos cuatro días. Sobre todo, el aspecto, por supuesto, la transformación digital es fundamental, pero sin perder la humanidad, es algo muy importante. Creo que ese es el principal reto que tenemos que librar en todas las verticales. El deporte, por supuesto, es pasión y la pasión solo la puede transmitir un ser humano. Así que me parece que ese es el fundamental. Pero, por supuesto, la otra es la sostenibilidad, el saber crecer con unos valores, con unos principios, no caer en la trampa del dinero fácil y tratar de ser integrador. Es decir, por zonas económicas, por supuesto, pero también estratos sociales. Al final hay muchísimas necesidades a varios niveles y es importante que todo el mundo sea protagonista de esta nueva etapa en la humanidad. Gracias.